cordial saludo compañeros y docente del año hoy les expondremos sobre la obra la caída nuestro grupo está conformado por Julián David Gutiérrez y quienes habla Andrés Felipe Gil Fernández bueno hoy les hablaré sobre el contexto el contexto principalmente es ese lugar donde se desarrollan los acontecimientos esta obra nos da el lugar que es en un bar que se llama México City donde el personaje llega a ese lugar y comienza a contar sus principales acontecimientos anécdotas que le pasa en su vida cotidiana y a los demás personajes secundarios a continuación mi compañero les hablará sobre la simnosis bueno la simnosis el protagonista y narrador de esta novela lleva por nombre en reflexión a sobre su vida y en un pensamiento absurdo que caracteriza a Camus en referencia a la existencia este personaje decide decirla a todo esto a una reflexión de muchos aspectos que identifican sus personas destacando el futuro como resultado sin embargo se presenta con un juez que intenta que se presenta a sí mismo como a las personas que lo organizan sobre sus errores y existencia bueno los personajes comenzamos con el personaje principal denominado o llamado Jean Baptiste Clamese es un protagonista de la novela es un hombre que se autotitula abogado o juez penitente y también es especializado en las causas nobles y que se va a también nos relata un poquito de sus acontecimientos donde nos expresa su vida en el pasado que era una persona muy importante en París y económicamente bien en todos los sentidos pero después de unos acontecimientos a mediados de la segunda guerra mundial tuvo que abandonar París y se tuvo que ir para la ciudad de Amsterdam donde pues tuvo que comenzar de nuevo y su vida cambió radicalmente comenzamos con que es un amigo de Jean Baptiste Clamese que fue un prisionero en campo junto en África y bueno también tienen una amistad pues muy reconocible entre los dos y también tanto Jean Baptiste Clamese y tanto Dujesclin pues conocieron diferentes lugares del mundo y después tenemos un amigo en el bar no sé durante toda la historia toda la obra no se encontró algún hombre específico pero podemos concluir ya que cuando él llegaba al bar él hablaba y alguien le contestaba las preguntas entonces podemos decir que es un personaje secundario que le cuenta a él todas sus experiencias y anécdotas vivías resumen bueno comenzamos con el el capítulo número uno donde nos habla nos da una introducción pues de lo que va haciendo la la obra también se cuenta desde una perspectiva de un narrador y esta novela esta obra está narrada en segunda persona se enfoca más en lo personal en lo tú y yo también ofreció los servicios de lectores el narrador le dice al lector que están en un bar llamado ciudad de México en el distrito de la luz roja de Acedan también el narrador levanta y da unos acontecimientos sobre lo sucedido en el bar que comienza levantando una silla para charlar después señala el espacio en blanco detrás de la barra en la pared y dice que una pintura solía colgar allí también se decía que presenta para colgar el cuadro cuando lo quitaron supuestamente se decía que era un ladrón era una pintura muy importante y que él le había mandado a pintar una pared pero que pues el pintor se la había robado también con el ser se puede decir que que si nosotros intentamos vivir bien pues actualmente te sentirías presionado por las presiones o por tener un trabajo y una familia hasta que seas un esquelo también nos cuenta sobre la llegada de la ginebra también el narrador solía ser abogado dice que su nombre es Jean Baptiste Clamence como ya lo sabemos se presumía que era una persona bien vestida donde era como entre comillas arrogante pero a la misma vez tenía como otro sentimiento una persona que le gustaba servir y vestirse bien perdón y bueno y eso segundo capítulo se pregunta que es un juez penicente le dice que podría ser abogado en París tuvo épico el trabajo fue para los impactores y un partido dijo que la situación estaba haciendo bien en el estado correcto fue un gran motivador para él lo pasó trabajando y avanzando entonces dice que si me interesa esa sensación a los hombres se convierte en carros que se espantan contra él dice que nunca aceptó su abogado y acusó a los pobres y dice que a pesar de cómo suena esta historia no se está afectando porque ya no se da crédito por estas cosas además él solía ir tan lejos como para ayudar a las personas a soltar la calle y solía competir con otras personas y eliminarlas para ayudar a la persona a pesar de todo esto un parque quería apuntar más alto ser un abogado defensor que nunca se vive en el proceso de estudiar pero nunca le lleve nada a su decisión el sin embargo llama al pantinero y le tiene una bebida que me ruega que iba con él ya que es entre la necesidad de compañía y amistad dice que una vez conoció a un hombre cuyo amigo estaba en la cárcel el hombre se acostumbraba a dormir en el cielo para no tener ningún libro que su amigo no tenía que su amigo no tenía y un papi le pregunta que que va a dormir en el cielo por ti señala maravillas que él no ama a los estudios señala que las personas solo se vuelven que el final es como el demás después de que la persona muere él dice que esto es porque no tiene la necesidad de la cárcel y no son un tú para nosotros además piensa que la gente necesita una cartella y describe los departamentos los que más residentes son la necesidad para el general del consejo piensa que nosotros como humanos nos aburrimos y nos maquillamos con él además además habla de un hombre que conoce que se hizo cuenta de que no amaba a su esposa después de que se ha dicho a su matrimonio tercer capítulo en el tercer capítulo nos comienza a narrar que el personaje principal Jean Baptiste le dice que él es la única persona que puede mostrar lo que importa en Amsterdam habla de que el cielo de Holanda está lleno de puertas abiertas de lo que la gente puede mirar también habla sobre su amor pues no tan profundo no se no se conocen detalles a profundidad pero sí habla que él tiene sentimientos contra las mujeres también nos habla un poco sobre la esclavitud que él no le gusta pues ser una persona esclava ni esclavizar a la otra pero también se contradice un poco porque dice que es importante para el ser humano esa pues como esa etapa también se dice que siempre quiere ser sus sirvientes le sirven con una sonrisa lo contrario es que se podría pensar que no está en lo correcto se compara con Janus Janus era el dios con dos caras y le explica contando otra historia cuando vuelven en París cuando estaba en París él decía que solía quitarse el sombrero a los ciegos y después ayudarlo a cruzar la cacha era servicial pero también después nos dice que no le gustaba hacer esos tipos de cosas entonces después se preguntaba que por qué él había hecho esa solidaridad o ese apoyo entonces se dio cuenta que a pesar de su afirmación de ser modesto también estaba yendo de vanidad dice que su altruismo no era real que solo lo hizo por su autoestima para quedar entre comillas bien a los demás con los demás también esta autorrelaciones se vienen se vieron después de la noche cuando él escuchó la risa del agua después de haber escuchado pues esa risa él extrañó unos recuerdos que le había pasado que era que era un incidente que él estaba en el otro lado de la ira de un motociclista entonces Jan Baptiste se imaginó golpeando esa bicicleta ese motociclista entonces después reaccionó más tarde y se dio cuenta que lo que estaba soñando era un hombre completo y que era venerado por su carácter y su profesión también nos dice que ser humilde ser humillado perdón en público por el motociclista pues nos trae buenas consecuencias también el hombre inteligente quiere apoderarse del mundo él quiere tener su poder sobre sus manos también se realizan dificulto su trabajo se le dificultó un poco su trabajo al darse cuenta que sólo era capaz de defender a las personas que no que no le habían hecho daño a ninguna manera con sus crímenes también nos comienza a hablar sobre su vida amorosa que ya les dije donde habla sobre la importancia de las mujeres para su vida pero tampoco no nos da tantos detalles después llega él a su casa y promete y bueno y se acostó y entonces después le pregunta qué le pasó a la mujer cuando se cayó al río dice que no sabe porque evitó los papeles unos días y después del accidente en el siguiente capítulo dice que es la única persona que puede mostrar lo que importa en nada hablar habla de que el cielo de holanda está lleno de cuartas hallazas desde que la gente puede mirar y cuando le pregunta qué crees que es con esto confiesa que ella no está tan límido como solía ser dice que no tenía amigos sólo para darse cuenta de que no tenía ninguno en el truco se suponía que le podía cuidar además él dice que no podría hacerlo mejor uno pudiera haberse vulnerado serían la indiferencia de las caras de sus amigos ya que nadie se preocupa por él después de su cuerpo él dice que no puede asucidarse porque se llama demasiado y tiene no que usted en todos estos amigos se supone el juicio crea la culpa que él no quiere pero a través de su nueva duda es vulnerable la culpa él dice que el día de la de la fecha no es cierto que necesitamos que no nunca nos dio el gusto de las personas ayer piensa que todo hombre creó el mismo y por eso estamos a la respuesta a cuidar a los demás que también hace referencia a Dante nuevamente que también que hacía que antes lo de la trabajo de la humanidad que hace al mar de y esperar el suyo después de explicar la risa y parte de un que era poder que se no usaba esas emociones faltas para obtener lo que sería de la sociedad Pocos de estudias presentan que comenzó a tener pensamientos de pánico sobre la muerte. Comenzó a preocuparse por quedarse en un tiempo antes de poder hacer algo importante y considerar que se había confesado sin que estaba. En el último capítulo, Nick Baptist está junto en un barco, navegando alrededor de un áfrica realista. Nick Baptist retorna a su historia de la época, después de dejarla su ciudad de hombre. Pasó la mayor parte del tiempo con su vida. Comenzó a sofocar sus dedos en la libertina cristiana. Él dice que las prostitutas con su muerte y los fuegos de azar le hicieron sentidas inmortales. Un día poco de todo esto, sale al agua y piensa que ve la forma de la mezcla de negro al que empezó a ahogar cruzando bajo el agua. Después de pedir ayuda, se da cuenta de que sólo el exam se ha ardido. Él dice que el hijo de la mujer, el hijo antes de poder nunca se despede y lo sigue a lo largo del agua. Es el día que decidió venir con el cepa, a pesar de que existía como una fusión. Entonces llega a cerrar otra vez y es un táctil en el barco. Al día siguiente, cuando llega a la casa de un táctil, él está en la cama. Él dice que tiene fiebre como está a veces porque una vez sufrió malaria. Explica que una vez estuvo en un campo de prisioneros donde fue nombrado papa. Fue en África. La primera vez que llegó la guerra mundial. Se dedicaba en el ejército francés y fue detenido como prisionero de guerra en Zulia. El papista dice que quería tener un hombre diferente. Pero no dice cuál es. Serdió como papa durante semanas hasta que bebió el agua de un hombre moribundo. Es por eso darse cuenta de que no tiene que terminar al papa porque es la única manera de estar por encima de él. El ladrón de arte de la novela anterior robó la pintura. El ladrón de arte de la novela anterior robó la pintura. El ladrón de arte era una verdadera obra maestra hasta que Jim Bakke la vio. Luego le confiesa que tienen al hombre que dice una historia con el que no está bien. Se lo relacionan con el hombre. Al final construye una historia sobre el único que lo convierte en un hombre común. Pero no en un hombre particular. Dice que le confiesa. Jim Bakke dice que la vida sería difícil. Dice que admitas que no hay más que hablar con él. Dice que el propósito de la vida es concretar. Dice que no hay más que hablar con él. Dice que no hay más que hablar con él. Dice que no hay más que hablar con él. Le pasa al ser humano en la vida cotidiana y algo que es verdadero. También está basado mucho en el absurdismo. Porque podemos encontrar durante toda la obra diferentes ejemplos. sobre muchas cosas que le había sucedido y que después de comprobarla le parecía absurdo. también está basado por medio de las metáforas para profundizar la existencia humana y contemporánea y en la naturaleza. Los personajes son conscientes de sus conflictos interiores, interiores, también del hombre y aceptando como un sí. Laura, bueno, también se dice que está consciente de todos los conflictos interiores del hombre y bueno, reflexiona entre ellos mismos y entre los demás. También se puede decir, bueno, se puede decir eso como conclusión. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias.